¡Aplausos! 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 ¡Está valiente! ¡Está valiente! ¡Está valiente! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá! La mano arriba y vete a la mano. Venga, va, más movilidad aquí, va. Bien hecho. Espupa, espupa ahí. Atenta, atenta. ¡Joder! Vamos allá un poco. Venga, atenta. Piensa bien el saque, Juanpa. Piensa bien. Piensa bien el saque, Juanpa. Piensa bien el saque. Piensa bien el saque. Venga, vamos, vamos. ¡Venga! Piensa bien el saque. Piensa bien el saque. Venga. Piensa bien el saque. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga, vamos, con coraje, Juanca, va. Bien salido. Siempre viene ahí, Juanca, atento ahí. Venga, ahí con la derecha, chaval. ¿Nos vemos, vamos? Venga, con la derecha, va, coraje, va. ¡Eh, vamos! Va, Juanca, sigue, sigue. ¡A mí, de junta! ¡Ay, señor! Vamos, ahora vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Bien! ¡Bien, sí, bien! ¡Muy bueno, bro! ¡Vamos! ¡Vienes, grato! ¡Vamos, chaval! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga, sí, bien, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puedes! ¡Vamos, chaval! ¡Toda la mesa los sates, Juanca! ¡Toda la mesa, va! ¡Vamos! 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 Gracias.